Yo, que pasa chavales, os traigo otro bonito coach a un tigre, estaba coachando al cuban, la verdad es que, bueno, se le está viendo, se le está viendo mucha, mucha mejora, no sé si es porque se están viendo mis vídeos o simplemente porque están mejorando en general, pero la verdad es que se le vio bastante clean, así que nada chavales, espero que disfrutéis de la partida, y ya sabéis, lo podéis canjear cuando queráis en mi canal, y nada, nos vemos durante esta semana, un besito y adiós. Vale, como hago el buffo, es que esto ya es diferente, está bien, está bien, no blinquees, nada de falta que blinquees, blinqueo, 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 no, pues nada de falta, ahora primero diría, he perdido kill potential, jajaja, por literal, pero ya hemos decidido a alguien contra una Mulan, tío, y seguro me lo podías haber aguantado un poco más, Ah, vale, claro, es que no escucho, es que tiene audio puesto, digo cosas, creo, en plan de mis fallos, ¿sabes? Buen poco, vale, métete, métete a, en mi, en mi, en mi, en mi compartir, jajaja, aquí no lo podías matar, pero sí, es que el C1 no lo deberías haber tirado, mira, el C1 no lo tiras, pegas básicos y ya, y ahora, aquí lo podías haber matado, Ya, 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 y ahora si lo digo, jajaja, pero que bueno, no, pero, lo digo por lo del blinque, por lo del blinque, ¿sabes? Ah, ya, también, porque me hubieses dicho, he perdido tu potencial de kill, ya, ya, literal, vete al totem, Vale, se mete el 1 Kill potential Pues no tiene blink Así que no me sirve Un guardita ahí Bien Cositas, eh Son detallitos, tío A ver, le das sales Vale, está muerto Vale, le espera al 3 Uuuuh El bit es como un pussy, eh Creo que podías haberla aguantado La verdad Creo que las ha tirado como muy pronto Meh, bueno ¿Qué opinas, profe? No sé, es que con el 1 en instan Es difícil de mirar Pero vamos Eh Nada, ahí la play Normal es tirar el 1 y ya está Pero bueno, la tira Buenas bits Igualmente, como no sabía Que tenía bits, pues Ahora si tuviese blink Pues no lo tienes ¿Quién va después del cubano? No sé, tío Eh, creo Un hauler Me falta Carabellos también Me faltan unos cuantos Pues sí que tienes Con la espera, ¿no? Joder, si tengo 15 por lo menos, cabrón Joder, hermano Joder, hermano ¿Qué cojones? Aquí podéis invadir Está perfecto Ahí, ahí Chilling, curate ¿Pero has visto como aguanto estancias? Es que esto es otro rollo, eh Lo que toca ¿Y la wave qué? ¿Por qué no? ¿Estás prendiendo un minión? ¿Estás prendiendo un minión? Pero Es porque estaba timido ahí ¿Qué es lo que más te gusta de Smite? Cuando gano Cuando juega Cuando juego también Delta Wolfie Ah, bueno No es mal elo, ¿no? ¿Quién es la Mulan? No lo sé, Julio Creo que un random Puedes matarlo Si subes al 5 primero Podrías haberlo matado Si hubiese subido al nivel 5 ¿Pero qué te quieres, papá? Super buen juke de TheRenter, la verdad Buenísimo Pues sí Pero bueno, está bien igual ¿Cómo lo digo, eh? ¿Pero cómo me doy cuenta de mis errores, eh? Está bien, está bien Eso es lo más importante Yo creo que más por lo que te hubiese dicho yo Que por tus errores, la verdad O sea, a ver Eso no es ningún error, ¿sabes? Subirse la ulti ahí Está bien igual Y la matas Vale, si tuviese jukeado Bueno, pues mala suerte, picha Pero Yo no te iba ni para hacer esta partida Pero me lo dijo el Vox, creo Y dije, bueno, pues bueno Me lo ha pasado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me espero ¿Te esperas a qué? ¿Al Cali? Sí Pues sí Eh ¿Y esta build? ¿Eh? ¿Y esta build? ¿Qué es lo que? ¿Qué le pasa, tío? ¿Y la mía? Eh, nada Estoy probando cosas, tío Ahí está la build of Haddix No, no, no Simplemente quería probar el hacha con el este Pero todo lo otro es lo mismo Tengo partida en el coach Pero es en play Y lo sé en youtube Pero en calidad tostadora Eh ¿Qué es calidad tostadora? ¿En 360p? ¿O qué? Mi tarea es física Donde pone Suscribirse No, mira, no, mira Julio Pómate los ojos ¿Y te falta info? ¿Te falta info? Pómate los ojos, anda Es que te falta info Necesitas blinkear antes Esa build está bien Eh A ver Es que te falta Te falta info Te faltan poner los wards Es que me entró el panic, ¿sabes? Por si se lo estaba acabando ya Ah, cabrón 407 Eh Ahí panique, panique Podría haberlo robado, eh Ya, está claro Es más O sea, si hubiesen empujado Al bufo contra la pared Te lo hubiesen llevado For sure Me ten cuidado Que te pueden invadir Mira el mulando Que está yendo Tienes que tener cuidado Que te pueden invadir Me invade Mira Está claro Está chilling ¿Has visto cómo permanezco En la estancia azul? ¿Lo has visto, hermano? Son detalles, tío Está bien Calis aquí Bien, bien, bien Guarditas ¿Cómo compra wards, eh? No, es que Este wards es una mierda también O sea, pensaba que había puesto el chico Pero es el grande No lo tenía ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Y eso qué es? Nada, nada Eh No, que no No me iba ¿No? El vistorio se me ha bugueado A ver, es que ahí la play correcta Era Es que ahí estabas Slacking de info O sea, ahí si hubieses tenido info Podrías haber invadido fácil Lo que pasa es que te ha pillado justo el vaqueo Con la wave Y con el Y con la salida del blue Vale, cargando warriors Y luego, claro Te fuerzan ultis Te fuerzan ultis Y claro Tu jungla por noza Y a la vez que lo ven a la izquierda Y demás Eh Saben que no tienen blink Estaba claro Que te iba a invadir Vamos Eh Mejor Me invadir Claro O sea, haber pulsado la wave Y ya Y ya está Pues aquí tienes que poner A cada vez que aquí ya tienes el war malo ¿Sabes? Porque este war lo has puesto antes Que el que tienes en el blue malardo ¿Ves? Y se te va Aún así los repongo Ya, ya Pero pierdes como mucho tiempo ¿Sabes? Un poco pesado leer la canción La verdad Pero esta tío Déjame en paz Por si tampoco se habla Que no has visto Como he hecho La wave perfecta ¿Eh? Haciendo el cancel Al Al gordo tal Que siempre se le dices a todo el mundo En los vídeos tal Es que Son Es que son detallitos ¿Sabes? En plan Como caricias de frescura ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo del fire Dime que sí Casi tío Pensaba que iba a ir a hacer el fire Al minuto 7 Vale Buen combo Me gusta No sé si lo matas Ay Creo que era más y gordo Casi gordo Bueno No, da igual Lo matas al Cali Si, lo matas al Cali Si no Cuidado en tu blink Vale Ahí bien, bien, bien Aguantando Aguantando Y aquí No pensaba que se puede Que se puede hacer la wave Y obviamente se hace la wave Se ha ido a la wave Pero este pavo es normal Yo no me doy cuenta ¿Sabes? A ver, te he ido a pillar el todo Por la cara Thanks, thanks, thanks Te piqueo Vamos, me gano Vamos, me gano Vamos, me gano Que hijo de puta, tío Vamos, me gano Que pasa con subirse el 2 Estoy probando subirme el 1 Bicho Bichota Ah, vale Bueno, bichota Eso te iba a decir Aquí te quedas Para otra wave Piatóten Oh Seguro se me acaba Y entro, ¿sabes? Como un estúpido Lástima Ya, que eres muy pesado Uff Pégale, pégale Presión, presión Pégate a su 3 Ay, ay Este es el back ya De la vergüenza El back de la vergüenza Sí, totalmente Esto es que te da cool, ¿no? Y cuando están en lila Es que te da manado Ajá Ahora te da manado, ¿no? Vale Sí Eh, yo va que haría aquí Vale Es que como Es que como Da igual No voy a Es que no voy a Full breath play O sea, breath play 2 Wards ¿Qué? Pero no paro de comprar wards, eh Está bien, está bien ¿Cómo se habla? Porque se habla, sí Vale, ahora Full breath play Y luego ¿Qué te haces? Relic winged Es que Es que no sé ya Por dónde cogerte la will La verdad Winged relic Y Ante que Supongo, ¿no? Sí, cabrón Pero es que contra un pose Tío No tener nada más Que una winged Cómo te engancho Un root El kumba Malardo Es que tenéis Cuidado Kumba también Tiene mucho daño Pero no estás chillin' A ver, que supongo que ya Pegarle por el Por el hacha es una tontería No, ya da igual No, sí, sí Pero Está bien, está bien O sea, los pokes Siempre saben Eres un tir Ahí pongo el guardo un poco malo, eh Eso te iba a decir Por un poquito más abajo Joder Otra puta vez, tío Tira el uno Y luego el dos Siempre Es que si no tardan mucho Como en En poder Tirar habilidades después O sea, a moverte O lo que sea Porque te quedas ahí Como medio trabado Perdón, profe Perdón Vale Tarea en otras clases Eso está bien Yo también era de eso O en el patio Yo a mi casa Iba con cero tarea Pereza, tío La verdad Había que Habría que clindear Es más, chaval ¿Cómo le corta el dos? Espérate a que la wave se junta Oye, que ahora salgo de línea Deberías hacer Empezar a hacer proxy Aquí o lo que sea Aquí te esperas a nivel 12 Y, o sea Te lo puedo comprar Que te esperas a nivel 12 Para ir a hacer proxy Por si acaso Pero vamos Aquí wave Wave Y ya está Wave, proxy Y ya tiene nivel 12 Full break play con beach Y está súper chile Y déjame esta mierda Aquí Bueno, unas bugs No están mal Pero vamos Sí, tienes que hacer Por eso O sea, yo hubiese preferido Hacer proxy Más que nada Para no tener que ir aquí Ahora Otra vez Pasa Shadow Napoleón Es un bot Es el Paul Smite Es el amigo el Dani ese Beach Relic O Winge Me da igual No, no, no No me da igual Prefiero Winge primero Sobre todo contra Mulan No me ha querido escuchar lo que digo ¿Qué ha dicho? ¿Cómo va a quedarse, chavales? De nada Con la clase ¿Ves, hermana? Así, así, tío Así, sí, hermano Por fin Uno, tío Con el Fireech Antes del minuto 400 Y un back Al nivel 12, tío Gracias Podrías haber maximizado Yendo a por el proxy Para luego no tener que ir a wave Pero bueno, te lo perdono Está bien igual Robándole el farmeo Al jungla Que te ha robado una wave Siempre Una ulti aquí a la wave Lo pensé Pero dije No, no Porque tú hubieses enfadado Hubieses dicho Dios me está escopiando Ahí, ahí Pokes Pokes Básicos Básicos Ella por lo que sea Pega más que yo Pasa del show O me tiene la mystical Si te da el 2 Te quita mucho Aquí, aquí no te cambia de distancia Vale, bien Bien, bien, bien Así Vale Vale, vale Me gusta tanque a leer Bueno Estaba claro que la cari Le va a idear Por eso te digo Puedes entrarle con blink Si el pavo no es rápido No te puede tirar la ulti Si tiene blink Si tiene blink Se va a salvar Se va a echar para atrás No sé Está bien Aquí tiras torre Bueno, ya tienen los minions Los alfas nunca tiran torre A no ser que El otro haya rotado Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Yo haría proxy aquí La verdad Esta rotación en medio No sirve para nada Vale Más que nada porque la gol No está Ay, ay, ay Me gusta, me gusta Eh, como les pingueo Es que son detalles Tío, de verdad Por eso te han hosteado ¿Quién? ¡Marquitos! Muchas gracias Bueno, por el hosteazo Pensaba que te ibas a quitar La camiseta, tío En el flexing Pero bueno Te lo paso Minibugs Wave Bug por full winged Me está gustando Me está gustando Este gameplay Me está gustando Yo me quedaría aquí ya Más que nada Para luego ir a por tu A por toda tu jungla De la derecha Pero bueno Siempre te puedes quedar Porque No, bueno Sí, te iba a decir Siempre te puedes quedar Porque la gol No está hecha Y me quedo Así que Digo Es que me da pereza Hacer rotaciones Porque es una mierda Porque no está la gol Ya, o sea A ver No es mala Porque el posión No tiene para escaparse De nada De tu combo Lo que pasa que Eso Como no está la gol Las rotaciones son un poco No son tan value Y si se van a hacer ellos El pirómano Estás tú chilling De todas formas Van por detrás No tiene tier 2 El posión No creo que se adelante mucho Este bug me gusta Te da para winged El 1 también O sea, para relic Aquí debería intentar Rotar o algo Vale Me gusta Me gusta Vas a pebar Por mí Fusea Bien Hermano Es que te leo Ahí ya no sé Que vas de tu mismo La verdad En verdad Era en directo Me iba diciendo Lo que tenía que hacer Tal Como podéis observar Puedes Puedes divear Con la Kali Y el otro La verdad Que le den por culo Aquí a este pavo Wolfie poniéndose en medio Como siempre Tranquiale Y se pose No habían gastado ¿Había? Joder Como se nota Que está el daño En tu equipo Haciendo el canelo Vale Buena ulti No se la ha robado Creo que ya estaba muerto Antes Vete por la wave Vete por la wave Vámonos Lo digo para que no te Ruteas el land Hazle pill Puedes hacerle pill Ahora Es más Uf Ese cumba Te va a joder Estaba claro A ver si Yo yuqueas el test Alerland Estás bien Oh que pena Ah que han ido Por la otra Value 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 Huge value La verdad Eh a ver Eh Ahí es que Me ha sobrado un poco El último uno Sabes Miran Vete por la Vete por la wave Y ya Y Y eso O sea Esa A ver Puseas medio Y luego O diveas O diveas por detrás Con tu equipo O Es que claro Has ido Sí por detrás Eh Iba a morir igual Si o si La hizo Nami Ahí en ese En ese 2x1 con la Mulan Y la otra Pero O sea No es mala Intentar hacer pill Lo que pasa Que claro Como no tienes Comunicación Pues no sabes Que activo Tienes o lo que sea Y ahí analizas Más o menos Por donde ir Igualmente Evidentemente El Dani Pues está troleando Ya Y a Y a Y a Y a Un Un Fénix Tío Quiero una Rotación Que sea Useful Tío Una Rotación Buena Tío El Blue U De verdad Es que En estas mierdas Me siento Unido Estas peleas Son de bots Tío Ah Este muerto Ah Que coño Hasta muerto Vale Voy a Muy bien Muy bien Es que sea Lo típico que se dice Una vez Estoy muerto Pero en verdad No 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 Vale Menos mal Te estaba viendo Que quería Blinkear Y luego Ultear No Por favor La verdad Que aquí Tendrías que estar Ya Backeado Más que nada Porque ahora Tu equipo Va a querer Forzar la Gol Y tú No tienes El El Relic Que es bastante útil La verdad Pero bueno Te veo a mitad De vida También Medio malardo Vale Buen pull Róbal 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 Es que Más rápido Que lo pases Corte el de este No sé Que es más feo El que hizo El Marco O el Marco El Marco Está guapo Cabrón No jodas Dale un poquito De A Robiever A ver Es que Claro No vas No mires No mires No mires Tápate los ojos Tápate los ojos Julio Tápate los ojos Hermano A ver Tierra los ojos 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 Sigue cerrando los ojos No mires Muy late Esa Bulldy Cabrón No mires Tío Te lo he dicho Es que No meis aquí Y nada Tío Ni caso Muy late Es que Claro Te has hecho Mi build Pero con un Blackcock Que en verdad Me sobra Porque necesitas Un genjis O sea Lo te digo En plan Esta build Es diferente Es diferente Si Como de Diferent Es God Es que Claro O sea Te hace Spade A los Full Warriors A ver Que pila Hace Esta Sin Ultim y Blink Que está Haciendo Lerland Es normal O sea No entiendo Que hace Lerland 105 Quien será Ese hombre No tiene Beats Bien Creo que El Tío Que haces Te quiere hacer Un poco De La marioneta Tío Lo que te estaba Diciendo Te hace Aquí Spectral Y luego Full Warriors Bueno Aquí te hace El Warriors Del tirón Que Fire Que Que En serio Me pilla Aquí Tío No sé De que estoy Hablando Yo me haría Warriors Primero Vale Bien Vale Luego te haces El Spectral Y luego La verdad Que te Yo hasta Me vendería El Breath Play Por un Genjis Con esa Buil Que me llevas Estoy Bien Chido Más Que nada Porque el Airline Y a la Kariddy Los Comunterías Con el Spectral Y la Mulan No te Hace Daño Y el Poseidón Es que Solo tienes Una Wing Y la Estancia Defensiva Tío Por eso Te digo Es que Cabrón Depende Depende Porque O sea Yo haría Lo que Te he Dicho Me hago El Spectral Aquí Y luego Me vendo El Breath Play Por Full Genjis Pero Solo Te No lo sé Pero Se han hecho El piro Tío Que pasa Que le pasa A tu guard ¿Te la has puesto Mal o qué? No lo sé Supongo que sí Si no se ve O si la has puesto Mal No sé O sea Literalmente Le he puesto En todo el medio En todo el medio No está muy pegado El fire Si Está como muy chico Se ve muy chico Jack Zonea Y está Y está Chilling Está bien Ves aquí Con full Genjis Aunque bueno Es que es lo que te digo O sea Está muy por detrás Vale Es que Por eso Está muy por detrás Está bien Igual Por eso te digo Que luego El late Cuando el pago Ya esté Tony El 20 Si se complica Haría lo que te he dicho Pero si no No Si te soy sincero Este tío Aquí te lo leo O sea ¿Qué haces? No sé O sea que lo mataba Pero se me ha quedado Una vida Tiene que ser Bueno Esta zona Igual En plan Un poquillo De meme Para el stream ¿Qué pasa? El chita Bluestone A ver Preferir 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 Prefiero el Bluestone Lo que pasa es que El H está más rota Y más ahora Yo probé El de Haddix Es una mierda Tío La probé en dos games Me fue fatal Y dije Vale No probé esto nunca más Pero como era Con Gladiators No Con Jotuns Con Jotuns Es que empezaba Con el Bluestone Después hacía Jotuns Y dije Bueno pues yo me hago Jotuns directamente Me suena la coña Hombre Si la vas a probar Ya que la he probado Probará igual ¿No? Digo yo Vamos Pero vamos Que eso es una mierda ¿Para qué coño Cree un Jotuns tío? No sé ¿Qué cojones? Pero qué coño tío Si luego te vas a hacer Discord y el Rally Dagger For sure ¿Qué cojones? Bueno es que No sé Es que se hacía Jotuns El a Bulwar El Urchin No sé 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 Bueno ulti alfa La verdad Ay mierda Yo ahora no He cortado el uno sin querer Ya ya lo he visto Pero bueno Yo también hubiese pensado Que había fallado ahí La verdad Te iba a decir Qué pena Muchas gracias Por esos cinco meses Yukiame Vale Cúrate Vale Podrías haber pushado medio Es que Allí reacciono tarde Si hubiese ultiado antes al Al red Igual lo hubiese matado No sé Si me vas a hacer eso Búscame algún carry Que cabrón Pero lo importante es lo que desencadena ¿Sabes? Que desencadena Como cualquier blink Pero por lo menos Vete a gastarme algún rally O algo ¿Sabes? No vaya a ser un kumba ambulante Tijo La verdad es que sí Aquí tienes que tener cuidado Vale Chilling Zonea con el 3 Yo hubiese cambiado De distancia No me ha gustado Teamfighter No podía hacer más O sea Y ahora que tiro el blink de pierda Pues bueno Tengo como 10 games con Chuck 10 games que no voy a ver Ni uno No voy a ver con Chuck Tío Eh sí Sí lo veo Sí lo veo No te la es Nice Está bien Y finalmente te ando a la derecha Cúrate Joder Bostezos tío No cap Cambio Nice Huge Me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabes? No lo sé Bueno es luego Supongo No sé No tenía la puñet Quédate 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 por detrás Voy a dejar que va por detrás Quédate Tienes que tirar tío de una izquierda Yo la verdad que Aquí, bueno, tienes a Tania en el equipo Es normal Pero Es que aquí estáis troleando, ¿sabes? Estáis curando el titán El fire está Up, ahora en un minuto Si moría aquí Se hacen ellos el fire Yo la verdad que va a quedar aquí Uy, que muy gala, ¿eh? No Aquí casi me mete Uy Bueno ¿Qué haces? Supongo Vale, a ver, la partida ha estado bastante bien La verdad, quitando eso Los minifayitos, la teamfight anterior a esta No me ha gustado porque no has hecho nada con la ventaja Que tenías, Blanca hacía un bling de mierda Pero bueno, luego ha zoneado bien y demás Fuera de la teamfight Ha gastado muy buenos activos Las rotaciones han estado muy bien Menos la primera Que habéis medio troleado Yéndote ahí para el Fenix y eso Pero Es que todo lo demás bien Bueno, el bling es al principio que me sobra Pero es que no No sé Quizás vender el Quizás vender el El blue que te han invadido Porque estaba claro que te iban a invadir O sea, bueno Ese fallito Ahí, mini fallito Que Lo de nos pushar la wave Y luego ir a invadir Gazar Gazar Blink Luego, claro Te forzan ulti for sure Y claro Luego te invaden Porque la Kali O sea, si la Kali hubiese estado en tu jungla No hubiese pasado nada O sea, hubieseis peleado Dos versus dos Probablemente hubieseis ganado Pero al no estar ella Pues tenía que haber previsto Más o menos esta situación Pero bueno Que te dejas llevar un poquito Sí, sí No, literal 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 Pero si hay que dejar los daños o algo Ah, están Sí, creo que sí Supongo que sí, ¿no? Ah, pues no O sí No sé Inques, ¿eh? Representando Eh... No, 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 no No, 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 no Buen mitigado, la verdad No, el daño me sigo tres cojones Me gusta el mitigado Viva el daño Vale Eh... Pues nada más que añadir, tío La verdad que va bastante Bastante bien Es que la de King Arthur Es un poco caca Por eso no quiero que la enseñes Bueno, vale Te perdono, tío Eh... Vale, bien, bien A plus en la tarea, Cuban Bueno Te voy a poner una Nada más Ahora, pues nada más que añadir, tío Y la de la tarea, LGBT ¿Vale? Gracias por ver el video.